Fresco, fresco, siempre ando bien fresco En la noche estoy negro, fresco, siempre bien fresco Fresco, fresco, siempre ando bien fresco Conmigo no hay parentesco, por tu barrio paso fresco Fresco la brisa del viento pasando en el suba quemando los leños La poli pregunta cuánta verde traigo, tranquilo que ahorita lo enseño El peso exacto me piden dos ferros, le hice la bajón a estos perros Lo que no vieron fue el polvo de ángel debajo de los asientos Estos negros no entienden esto, tartamudean, son puro pretexto Yo siempre ando con los mismos negros, de diez de los míos me van tres muertos El tiempo pasa y aún lo recuerdo, no hay venganza lo vi en un sueño Un par de tiros frente a mi casa, mi vieja se tocó de nervios Fresco, 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 en los problemas aparezco Lo que pasó es fresco, lleno de lima y refresco Negro que tiende de esto, las noches son frías no hables de muerte ¿Por qué vas a terminar muerto en la calle? Es incierta, yo estoy en lo cierto Fresco, fresco, siempre ando bien fresco Vivencia de calle en el tempo, la sacaste y fresco Fresco, fresco, siempre ando bien fresco Sin necesidad de perco, menciona mi madre y fuego Ice, 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 me cuelga del cuello, no hay break Pride, 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 pride Reza al señor, dígame Si te encuentro negro no hay pain Ten years in the fucking game Comandando desde que era un kid No fue fácil salir de aquí Fresco, fresco, siempre ando bien fresco Conmigo no hay parentesco Por tu barrio paso fresco Fresco, fresco, siempre ando bien fresco Con mi neto todo es negro Fresco es lo que entra el cerebro Administration Ay Pos ando bien Si te encuentro Ciенты indican udes De Palabar B Gracias.